¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien, bolilla! ¡Bien! ¡ runter! ¡Va, va, come! ¡Ok! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡La pregunta se está levantando! ¡La pregunta sigue! ¡Sigue! ¡Sí, de ver! ¡Isa Paname! ¡La bici! ¡Porque se cae! ¡Porque se cae! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!